Alguna vez han hecho un jugo de verduras y eso va a saber muy llamado ¡A mí no, en serio! Hola, ¿qué tal a todos? Aquí Tatoxtrip y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estoy con el Real Team ¡Yay! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Hola, amigos de las mágicas praderas de internet Pero con ánimo, como si no le estuvieran obligando a estar aquí en Tau Me están pagando Muy poco, pero me pagan ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de las mágicas praderas de internet Lo importante es que saludo Hoy vamos a hacer algo que vi en uno de los comentarios que me dejaron en uno de los videos de mi canal de YouTube Y es, ¿por qué no mezclar todas las verduras del mercado? Entonces, ¿qué tal, Tato trajo frutas? ¡Yo no traje frutas! ¿Por qué me va a confundir a la gente? ¿Qué tal que hay un niño en formación con su cabeza aprendiendo? Por allá haciendo el examen Yo vi un biólico Y trae que la manzana es una verdura ¡Pero yo no traje manzana! ¡Están mintiendo! Producción Las verduras Me traje toda la plaza ¡Venga, que no me caigan! ¡Que no me caigan! La idea es mezclar todo esto en una licuadora Hagamos de cuenta que estos son frutas Y vamos a hacer un rico jugo de verduras, legumbres y tubérculos Ah, men, ¿y esto qué? ¿Esto cómo se llama? Esto se llama, dependiendo del lugar donde lo mire, se le puede decir... Eh, mazorca Mazorca, el resto del... Elote Elote No sé cómo más le dirán Se preguntarán ¿Por qué tenemos sombrero? ¿Y por qué estamos en este fondo? Men, primero Este es el fondo de Camilo Porque estamos grabando un especial de Camilo, men De Navidad De Camilo, no Estamos haciendo un... Estamos haciendo un especial de Halloween con el Real Team Men, entonces, lo hicimos acá porque ahora está haciendo mucho calor Así que Camilo, muy amablemente, me prestó el fondo que está utilizando Para este hermoso especial que está saliendo brutal En serio, se lo recomiendo Sí Así que ya saben por qué estamos así Así que, gente A lo que vinimos A lo que vinimos ¿Qué vamos a picar primero? Tomatico ¿Qué es un tomate? Tomate es una verdura de la familia del tomato No El tomate es una fruta Pero en los años 50 fue catalogada como verdura Fuera de charla Sí, sí Fue catalogada como verdura para evadir algunos impuestos que se le pusieron a las frutas Y así dejarlo más barato en la canasta familiar Y las personas tienden a relacionar las verduras con las ensaladas ¿Para qué nos va a servir, amigo, ese dato? Para nada en la vida Gracias, amigo, pero muchas gracias Así que, por favor, vamos introduciendo el tomate Camilo ¿Cuántos casquitos de ajo, amigo? Yo creo que uno El ajo es muy fuerte El ajo es un tubérculo Familio de las... Ya me iba a inventar algo, pero no tengo la... De Hércules De Hércules El ajo... No, no, no Pero el indivoto no le quita la cáscara de... No, usted no es que es el rey de los retos Entonces tenemos que apelarlo Conste 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 Conste, bueno Y nos damos en la jeta Bueno, y es un tubérculo... Ahora no falta el que me encuentre en la caja Que nos vamos a dar en la jeta ¡Es un chiste! ¡Es un chiste! Douglas Acaba de abrir un aguacate de manera correcta ¿Le está diciendo inútil al pelado? ¿No estamos haciendo...? No ¿Pero usted no se acuerda cómo abrió la papaya la vez pasada? Ah, bueno, sí, es un caso de superación ¿Qué eliges? Brócoli Brócoli, amigo Un arbolito de brócoli y la echamos ahí ¿Alguna vez han hecho un jugo de verduras? Huele horrible y se ve bastante feíto Pero ese sí, quítale la casca No, que la quita la casca Solo por llevarme la contraria, ¿cierto? ¿Cierto, Douglas? Hay muchas cosas amargas en este jugo ¡Ay, man! ¿Lo escucha, amor? Amor, no, bebé Me lo respeta, yo le digo, bebé Oh, my God Listo Men, yo por eso... ¿No trajo un cuchillo que cortara menos, amigo? Uy, ¿cuántas? ¿Cuántas? No sé, los que usted considera Limpia, limpia, limpia Lo limpio porque usted me lo pide, amigo Eso va a saber muy amargo Pero muy amargo Es que... Listo, amigo Ahora usted Llega, llega, amigo No, men Yo en mis videos soy el quemando Y ustedes son mis... ¿Qué iba a decir, güey? Mis asistentes Es que... No, ya Hágale otra Bien Ahí está Me están ardiendo los ojos ¿Lechuga? Lechuga, bien Y mirad porque a veces la lechuga trae babosas Se le ha tocado... Sí, sí me ha tocado, amigo Papu Yo trabajé en un restaurante ¿Sí? Miren, Douglas también trae un restaurante de pollo Ay, no, no le va a empezar con la historia al restaurante ¡Mano, yo traje el restaurante! Si no nos cuenta dos veces al día la historia cuando trabajó en el restaurante de pollo Y que por hoy ya no come pollos No es un día normal en nuestra vida Algún día Douglas contará la historia del restaurante de pollos Like si quieres que haga un blog contando la historia del restaurante de pollos Y por qué no come pollos Yo cortando una papa Yo cortando papa La papa así, vean No, más chiquito, men Dañadita, pero bueno Papa criolla, amigo ¿Eso qué es? Esto no es remolacha No Eso huele a coco Sea lo que sea Eso es coco, men Sabe bueno Pero coma animal Sabe rico Unos granitos de mazorca Venga, no, yo estuve viendo y aquí hay una mazorca chiquita Ah, no, entonces nos guardemos esto Ay, nos podemos hacer unos buenos elotes bien brutales Uh, el reto de los elotes picantes Like si lo quieres ver, comenta si lo quieres ver El reto de los elotes picantes El reto de los elotes picantes Sí, papu, solo por favor Eso es gran eso Bueno, acá vamos a echar guisante, zanahoria, tomate No, no, tomate no Eso es habichuela y frijol Y frijol verde Listo, échelo ahí Uy, men, no Se ve muy fitness esto Se ve horrible No, se ve re fitness Se ve bonito Los yucos Faltan los yucos o cubio No sé Ay, falta esto también, amigo Ya casi, ¿no? Ya casi acabamos Lo que odio los yucos Échale para hojas Brutal, amigo Nunca había visto nada tan chido Esto crudo, esto sí sabe brutal El plátano Sí, pero da dolor de barriga A usted Échelo ahí O sea, que ha golpeado Mentira, nosotros decimos así Pero jamás peleamos Oiga, ¿qué es cierto? Delante de cámara Nosotros siempre Delante de cámara Nosotros siempre decimos Lo voy a pegar Y nunca nos ven No pasa más Pues si nos golpeamos Pero con amor Plátano verde, amigos Ah, tu clara Eso le enseñaron en donde trabajó No, 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 no hablaba Que no podía operarlo, ¿eh? No, Marte No podía operar Eso es una técnica milenaria Douglas, ¿qué pasó, amigo? No, le falta acá lleno Le falta una familia Que le explote Diga, vaya a pelear Los plátanos ¿Qué falta? La yuca, Camilo ¿Se cree que la yuca da licuado? Es la proteína importante, men Ven, la yuca es un palo Prácticamente Eso es un palo Y échale en paz Y te voy a largar Ah, la cebolla larga, amigo Falta algo Esta es la cebolla larga Ah, falta la El pozo Tato, usted Cuidado, se carta, güey Se carta No, men Yo nací para esto No huele a nada No, sí huele Pero no huele a peor Listo, vea Ahí quedó, men Yo nací para esto, men Están preparados, amigos Acá viene el momento decisivo Dale, Tato El honor Tres Ven, ven, ven Primero suave y la suave Dos Uno No, no te vas a estallar Vuela Yo una vez hice un lugo en la casa Y saqué el vaso como nueva Papu y me fue En serio Douglas, huéalo por favor No, espera, espera No sé, huele a tanto que no sé Pero sí se siente el sabor A la cebolla sí se siente el sabor A ver Huele Huele como al adobo que le hacen a la carne Estoy esparso Usted, Kiko, de puta nariz Tiene A mí me huele como Como a manzana Me decía, amiga Que tengo en la nariz Y a usted le huele a manzana Vea eso, men Nutritivo Venga, pero porque Todo animal se la toma Se le fue el trozo entero en la copa Papu, tenía Mire, mire Lo tenía así Yo dije no Porque Muy bueno No hay si entendiste la referencia Papel lo tirara así Mira, papel lo tirara entre los dos Porque ustedes dos son mis asistentes Sí Y el que gane Toma primero Déjame de último No, no Usted va a tomar el que le toque Un, dos, tres Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Piedra, papel o tijera Ganó, Camilo Ganó, Camilo Dije que el que gane Lo toma primero Dijo, que está en el video Dije El que gane Lo toma primero El que gane Toma primero Ahí quedó, men Esto es una margarita Margarita No, men Es que qué más, amigos Y vea Voy a abrir mi propia tienda fitness Si desean Allá les tengo este juguito Este juguito Les sirve para ¿Para qué sirve, Camilo? Eh Para vomitar Camilo Para las cosas Asquientas o cosas Es el peor Es una princesa Para lo picante Es el más fuerte de nosotros Sí Y para olor Es buen aguantador Es un sado masoquista Pero no Todos los retos que hacen Son cosas asquerosas Parte A ver Tres Dos Uno No escupa No escupa No escupa Trague, amigo Trague que eso es bueno Para la digestión Y para el cerebro No, mi también Qué pereza ponerse a limpiar ahora Ah, me puse a llorar Me puse a llorar No, ya, tranquilo Ay ¿Va a tragar o no? Hágale, pues Tres Camilo, en serio Camilo, en serio Ay, Camilo Camilo, en serio Se vomitó Se vomitó Sí, sí, sí No, no está tan feo No, no, no Bueno, Douglas Usted es el segundo participante Felicidades Yo sé que él sí se lo va a poder tragar Ustedes pueden Está peor, ¿eh, Noli? Sí Se lo va a poder tragar Usted puede Hágale, hágale Que eso se lo abro No, eso no se puede quitar Estamos en un restaurante de tiqueta Siete con portes y a la altura Por favor Con el dedo, el dedo Eso es Eso cate Tiene un sabor, un aroma Del 83 Ay, levanté el dedo Se lo vio ¿Cómo hacen, güey? ¿Rico? Uy, no, espera ¿Sabe bueno? No, pero Ya lo entendí por qué también lo le da Parsa, ya lo que pica Ya, pero No sé si es el jengibre Es el ajo Es la cebolla Es la cebolla No sé No sé Algo de eso debe ser El pimentón ¿Rico, amigo? Ah, pero a mí no me picó No, pero O sea, se siente pues Muy poquito Ellos como hacen parces No tienen sensibilidad en la lengua A mí Me huele rico Este rico huele Me huele maluco No huele maluco Usted es que es Es culpuloso, amigo A ver Pues no sabía nada, Camilo ¿Cómo hacen, huevón? ¿Cómo hacen? Pero se siente algo como picocito Como sabecito Y se lo toman, huevón Gente, en serio Ellos no son normales Se los juro O sea, sí Yo soy gallina para eso Pero es que ellos llegan a otro nivel de O sea, yo hago otro intento Les propongo una pequeña muestra Hago el intento de tomarme una segunda Si ustedes se lo toman O dejamos meterte a dos Ya me pegué De a dos mazotis Y si yo no me lo tomo Ustedes me pegan de a uno Pero lo tiene que tragar 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 Ale, pues Tres Dos Uno Vamos Sí Esto Tiene poquito ahí Ale, pues Concentración, Camilo Siempre toda la concentración Levante la cabeza de para atrás Y lo traga Eso, eso, eso La cabeza hacia adelante Vamos, Camilo Yo sé que usted puede, amigo Camilito Camilito Vamos, todos en el chat Todos en Numeral, numeral Camilo, yo creo en ti No, 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 no Vamos Motivación, motivación Camilo Te cuento hasta diez Si no se lo ha tragado Pierdo Listo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¡Esto es eso! Ya, yo pito No, pero No, ya Última tragada Última Es que es la última Uno Dos Tres Ya 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 perdió Ya perdió Escupa eso ahí Pégalo, pégalo Pégalo, pégalo No, eso es un plan Pégalo ¿Rico? Rico Es que es periberá Es periberá Yo qué le he hecho a usted que me lo va a pegar con tanto odio, güey Pégalo, pégalo Uno A ver A ver ¡Pégalo! Tato pegaduro, güey ¿Qué zanahoria? ¿Para qué o le pasa? La zanahoria es bueno, amigo Déjeme destechar su mano, amigo De puesta a puesta De puesta a puesta, amigo Parse, yo Yo intento tragármelo, pero no El cuerpo solo es el que me... No, pero Y lo intenté Amigo Lo intentó que les quería pegar Si quieren más videos de este tipo de mezclando cosas con el Real Team Ya saben que solo tienen que decirlo en los comentarios Recuerden Suscribirse al canal de estos sujetos Que va a estar en la descripción Gracias En serio por estar aquí Amigo, le pegué duro, güey No, amigo No, entonces hay que aprovechar Le pego uno duro Hue puta, no Ya me lanzan pa' Ahí que se me zarpulló y todo ¿Dónde me lo pegó? Parse, usted